Bueno, aquellos que están viendo cada lucha ya vieron a la amiga y compañera de la Barbie de Reynosa, Baby Love, luchando contra la amiga y compañera de Dark Fantasy, Brittany Clark, en la lucha anterior a esta. Así que vamos a ver y disfrutar esta lucha. Las luchadoras en pareja están luchando separadamente esta noche. La siguiente contest es scheduled for one fall, making her way to the ring. From Mexico, one half of the Lucha Libre Classic Women's Tag Team Champions, Lars Bart B. You are looking at some highly motivated competitors in this match, looking to steal the show and capture the attention of the entire WWE Universe. Tyra is not on the line, but she knows a loss tonight will mean a future defense. She will be on her A-game tonight. Aquí está la Barbie de Reynosa lista para luchar contra la otra mitad de Ministry of Dark Fantasy, Dark Fantasy. Y representando a la Ministry of Darkness, Vamos a ver si ella puede ganarle a la Barbie de Reynosa ya que Baby Love le ganó a Britney Clarke, oh perdón, spoiler, but anyways, vean esta lucha tremenda y también la anterior que fue tremenda también She's been training for this match for quite a while and she plans on making a statement here tonight Y sin en la campana Y ahí la Barbie de Reynosa dominando Alto riesgo señoras y señores, vamos a ver si conecta Tremendo error, pero la lucha continúa Ahí Doug Fancy la tira a la esquina y comienza a hojarla con la bota Uh oh, uh oh, hígado Ahí viene el bombazo Toma Wait a minute, setting in, devastating submission coming What's gonna happen here, I think she's gonna Fights away from the Achilles lock Now trampling the opposition Just launched Great counter Each competitor showing they have done their homework Targeting the arm a great effect Tremendo castigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Fancy estaba preparada y ahora viene, la tiene al hombro Ese la luna Una, dos Una, dos ¡Oh, oh, oh! ¡La Hidre en la Mónica! ¡Me pudo! ¡Y ahora hay una abierta! ¡Y ella se sacó a una posición precaria! ¡Tienes que ir por una rida! ¡Explorant Suplex! ¡Suplex explosivo! ¡Y ahí viene! ¡Oh! ¡De reversa! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Qué tremendo! ¡Y aquí viene otra vez! ¡Ay, qué riesgo! ¡Y! ¡Oh, wow! ¡Ahí la lleva al hombro! ¡Pero se! ¡Reversa! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Gana la Barbie de Reynosa! ¡Así como ganó Baby Love! ¡También gana la Barbie! ¡Ahí está la repetición! ¡Esta lucha, señoras y señores! ¡Por favor! ¡Guste, comente, comparta! ¡Y suscríbase a nuestro canal aquí en YouTube! ¡LVI Universe! ¡Esto suplex explosivos son tremendos! ¡No, Barbie de Reynosa! ¡She's got to be proud of this win! ¡Absolutely! ¡That's the kind of win that can catapult you to bigger and better things! ¡Y ahora vamos a continuar con más acción esta noche aquí en Lucha Libre Clásica aquí en LVI Universe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!